Hasta la Comuna 15, Oriente de Cali, llegó un operativo conjunto para hacer cumplir el decreto de emergencia sanitaria y que según denuncias de los mismos ciudadanos en sectores como Mojica, no se está cumpliendo. La Secretaría de Movilidad destacó que en 10 puntos de Cali desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde se están realizando estos controles. Estamos notando un alto número de ciudadanos circulando sin los documentos, sin tener las acreditaciones del caso para poder acreditar la razón por la cual están en estos momentos fuera de sus casas, pero realmente nuestro llamado principal es a que se queden en casa. Los queremos en casa por su seguridad. Realmente, si las cosas siguen como están, muy probablemente el 13 de abril tendremos que seguir extendiendo esta cuarentena y realmente no queremos llegar a ese punto, por lo cual es tarea de todos que colaboremos, el llamado es a que se queden en casa. Con estas medidas, las autoridades buscan impactar en la transmisión del coronavirus, garantizando el aislamiento en todas las comunas y barrios de la ciudad. Es una decisión clara y concreta de en lo posible, si hay que sancionar, sancionaremos. Y la decisión es no solamente una sanción asociada a lo relacionado con el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que es el anterior Código de Policía. Estamos seriamente evaluando las posibilidades de aplicar el Código Penal, como claramente se ha hecho por parte del señor Fiscal General de la Nación. Aunque en el Oriente hoy se realizaron controles, porque es una de las zonas que tiene el más alto nivel de informalidad y movilidad, estos se realizarán en toda la capital del Valle para disminuir el número de contagiados.